Hola, muchas gracias Antonella. Pues nada, yo vengo a contar cómo la mañana del 12 de marzo me desperté preocupado. La noche anterior ya me había acostado muy preocupado mandando este mensaje en el chat familiar. Estoy para que me encierren reclamando que se tomaran medidas ante lo que se nos venía encima. Había leído este post que se habló mucho de Tomás Cuello y lo que quería era llamar la atención sobre un problema que veía que en mi entorno todavía no había llegado. En Madrid ya había cerrado sus colegios. En Bilbao iba a pasar eso unas horas después, pero todavía en Bilbao teníamos los pinchos encima de la barra y a la salida del colegio de mis hijos el ambiente era de lo más normal. Todavía no había esa alarma que yo detectaba, pero vamos, no había detectado yo. Había otra gente que ya se había dado cuenta del problema que había. Entonces, pues ese post que preguntaba y pedía oye, a ver qué podemos hacer, pidiendo medidas más fuertes, antes del estado de alarma que estaba a punto de declararse, pues dije, bueno, qué podemos hacer, qué es lo que debemos hacer nosotros, en qué trabajo, pues vamos a recopilar datos, cuál es la información más cercana, qué está pasando en mi barrio, en Bilbao, en Vizcaya, en País Vasco, pero no encontré información. Entonces, lo primero que encontré fue los PDFs del ministerio, que sigue publicando la información lamentablemente en esos PDFs, que el datadista estaba extrayendo en una base de datos y entonces pude hacer las primeras visualizaciones. Entonces, en esas primeras visualizaciones veíamos la evolución, cómo estaban los primeros números de la pandemia, estamos hablando de pocos casos, pero que ya estaban empezando a aumentar muy rápidamente, pero queríamos más. Y aquí se cruzó justo con el proyecto que estaba comentando antes Pablo, con Frena la Curva. Nosotros tenía esto sobre las comunidades autónomas y con Frena la Curva y a través de Snapchat, pues montamos un grupo de datos y a partir de ahí otro grupo de datos dedicados a recopilar datos por provincia. Una unidad de medida mucho más cercana y mucho más, que puede hacer un seguimiento mucho mejor de la pandemia. Entonces, este es un tuit que lanzó Javier Cantón, también otro de los impulsores del proyecto, y para decir, oye, nos faltan estas provincias, a ver si alguien sabe cómo puede conseguir esta información de Extremadura, Cataluña, bueno, eso es lo que nos falta. Y entonces, pues montamos un canal de comunicación, que nos seguimos comunicando así, con un canal de Telegram, con un chat, en el que esos mensajes de he metido los datos de Andalucía, he metido los de Euskadi, me faltan, no sé qué, pues siguen ocurriendo. O sea, el día de ayer, pues todavía hay un mensaje de ese tipo, en plan, bueno, pues acabo de, me han fallado estos datos, tengo estos otros. Y luego, pues un repositorio, un repositorio es un lugar donde volcamos toda esa información, todos esos datos de una manera ordenada para que cualquiera pueda utilizarlos. Y luego tenemos un ojo de cálculo, porque mucha parte del proceso todavía, a día de hoy, es manual. Porque, como vamos a ver, la información se publica de muchas formas diferentes y tenemos que introducirla manualmente, por provincia, por fecha y siempre anotando la fuente del dato, de dónde viene la información para mantener la trazabilidad. Entonces, pues ya teníamos las primeras gráficas por provincias, todavía nos faltaban algunas, como este tuit que lanzaba yo unos días después. Y luego teníamos que hacer mecanismos de revisión, por eso es tan importante visualizar los datos. En esta gráfica, por ejemplo, veíamos cómo cada línea es un dato de una provincia y esas líneas en blanco, que se me ha pasado, esas líneas en blanco, que vivíamos ahí, son cuando faltan los datos. Todavía hay muchos días, muchos fines de semana, muchas veces que hay errores y no llegan los datos. Y, bueno, entonces, lo que hicimos es visualizar, crear muchas visualizaciones que estamos ofreciendo en una web. Y en la web lo que hacemos es mostrar toda esa información que mucha gente no es capaz de, si le doy simplemente los datos, no puede trabajar con ella, con ellos, porque no tiene esa capacidad. Entonces, os estaréis preguntando, bueno, pero ¿qué han hecho estos nueve meses? O sea, ¿siguen haciendo durante nueve meses lo mismo? ¿Y qué hacen exactamente? Pues lo que hacemos es abrir datos abiertos, datos que se publican en formatos no del todo reutilizables, pues los tenemos que unificar y colaborativamente, por aquí estoy yo hablando, pero está todo un equipo detrás de personas, de voluntarios, cogiendo esos datos y uniéndolos de una forma que sean reutilizables. Entonces, tenemos, en esto que hemos llamado COVID-19 data, 19 métodos de dotación de datos para 19 comunidades y ciudades autónomas, porque en cada lugar se publica de una manera diferente. Y lo hacemos porque las autoridades no lo están unificando de una manera que pueda ser accesible. Entonces, he traído aquí unos ejemplos. Los más fáciles son las plataformas de datos abiertos. Pues una plataforma de datos abierta como la de Castilla y León, vas a descargar los datos y los integras en tu base de datos y ya está. Pero hay sitios más complicados. Estos paneles de mando, estos lugares donde hay muchos gráficos, pues por ejemplo, la historia de Belén, que Belén García por suelo, que se ha peleado con Canarias, ha estado dejándose los ojos para descargar manualmente estos datos y que al final, hace unos pocos días, por fin hemos conseguido el método para conseguir extraer los datos que están detrás de aquí. Lo ha conseguido Roque hace poco, ¿no? O, por ejemplo, las notas de prensa. Mucha información se sigue publicando en notas de prensa. Recuerdo ahora de Alfonso y David, que han estado peleándose con las de la Generalitat Valenciana. Y hace poco, pues David ha conseguido, David lo digas, ha conseguido un script para automatizar ese proceso de descarga de esos datos, ¿no? Pero también pasa con los PDFs del Ministerio, que ha conseguido al final scrapear y descargar Manuel, o los hospitalizados de Andalucía, que ha hecho Mariluz con gusto. O sea, las historias son muchas, no me da tiempo a contarlas todas, pero que tendréis que cada lugar, cada dato que veis ahí, tiene un esfuerzo detrás muy grande. Como las imágenes que se publican en los tweets, ¿no? De Vuelta, que esto está trabajando Manuel, o de Melilla en post de Facebook, pues bueno, es todo un trabajo que hay que hacer y que hay que extraer. Entonces, con todo eso, ¿qué es lo que damos? Pues ofrecemos los datos para que cualquiera pueda usarlo, para que los medios de comunicación los están usando, para que la academia los está usando, porque hay proyectos ministeriales que están usando nuestros datos, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces, pues intentamos acercar esta información para tener un debate informado y para intentar debatir sobre la pandemia y sobre soluciones sobre ella y no sobre de dónde salen los datos y de qué es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, aquí dejo simplemente a todo el equipo de gente que está o dentro o ha colaborado de alguna forma, ayudándonos a entender mejor la pandemia. Mientras las autoridades, los gobiernos no lo hagan, ni los autonómicos en el central, pues vamos a tener que seguir haciéndolo y reclamando más transparencia.